¿Me haces el favor de averiguarme acerca de Lorena? Le dejé unos mensajes y no contestó. Está en Playa del Carmen, en casa de sus padres. Navarro. Navarro, ¿estás aquí? Sí, mi amor, sí, aquí estoy. Me voy a quedar aquí contigo toda la noche. Me duele el cuello y tengo sed. Yo te busco un poco de agua. No, 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 no. Déjame a mí. Yo quiero practicar. Yo puedo solo, Sammy. Vas a ver. Tú de verdad no pierdes el sentido del humor, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Me encanta que te lo tomes así. No me queda de otra. Qué raro la que no vino es Lorena. Es que ella viajó a Willy. Fue a ver a sus papás. ¿Cómo la dejaste ir, Sammy? Tranquilo. Todo está bajo control. Trata de pensar en algo que te haga bien. O sea, en ti. ¿Te puedo preguntar algo? Dime. Cuéntame cómo estás vestida. Te quiero imaginar, Navarro. Bueno, tengo el jean apretadito que te gusta. Ciego o como sea. Yo te voy a seguir amando. Todos los días de la vida. Y deseando más que nunca. Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!